Vámonos Pablo Constanza con esto que dice Leónel Fernández 24-28 La fuerza del pueblo Pablo Constanza apoyando La gente está clara que Leónel es bueno La gente está clara que Leónel es bueno Y en el 24 por él votaremos Y ahí es, votaremos Leónel el que va, Leónel el que va En el 24, Leónel el que va Si tú quieres ver en el país progreso Si tú quieres ver en el país progreso Vota por Leónel, que él sí sabe de eso Vota por Leónel, que él sí sabe de eso Leónel el que va, Leónel el que va En el 24, Leónel el que va Él en su gobierno siempre fue primero Él en su gobierno siempre fue primero Él hizo los elevados y también el metro Él hizo los elevados y también el metro Lionel el que va, Lionel el que va En el visitante, Lionel el que va El país está claro, ya se decidió El país está claro, ya se decidió Con Lionel Fernández Reina, es que estamos dos Por Lionel Fernández Reina, votaremos dos Lionel el que va, Lionel el que va En la primera vuelta compay, Lionel el que va Oye esta Pablo Constanza, oye, oye El país ya sabe que viene algo grande El país ya sabe que viene algo grande Por eso todo el mundo quiere a Lionel Fernández Por eso todo el mundo quiere a Lionel Fernández Lionel el que va, Lionel el que va En el 2024, Lionel el que va La gente ya sabe que Lionel es bueno La gente ya sabe que Lionel es bueno En el 24, por él votaremos En el 24, por él votaremos Lionel el que va, Lionel el que va Por la fuerza del pueblo, Lionel el que va Pablo Constanza, oye, oye, oye Las mujeres dicen que vuelven león Las mujeres dicen que vuelven león Con Lionel Fernández Reina, ganaremos dos Con Lionel Fernández ganaremos dos Lionel el que va, Lionel el que va En el 24, Lionel el que va Pablo Constanza Este 2024 todo el mundo a votar por la fuerza del pueblo Lionel Fernández, presidente Pablo Constanza Apoyale Lionel, 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 Lionel Gracias.